Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Airolarte en este su canal con toda la información, comentarios y análisis de este equipo a la América de Cali y del fútbol internacional y mundial entonces, ¿suscribieron? No, yo les espero y me van a decir, ¿y por qué? ¿y por qué? y yo les voy a decir, muchachos, porque van a tener toda la información de la Mechita los comentarios, los análisis, la entrevista, las transmisiones, todo y además, como si fuera poco, fútbol internacional y mundial porque a nosotros nos encanta el fútbol también, ¿sí o no? recuerden que pueden ganar estando suscritos porque están inscritos a todos nuestros sorteos y pueden ganar entrando a los en vivo, YouTube se los va a avisar les sale ahí, en vivo, con sorteo, ustedes ingresan, chat de YouTube, mientras estamos haciendo el en vivo contestan una preguntita y ganaron, como todos los ganadores que hemos tenido, más de 15 ya bueno, muchachos, recuerden que nos apoyan compartiendo el canal y siguiendo nuestras redes sociales ahí abajo en la descripción del video las encuentran todos ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay, ay! y cuando me pongo a revisar esto, les traigo el listado de abajo de la América ¡ahoy! me duele porque es que son muchos, muchachos y ya incluso unos que este semestre que viene ¡ah, ah, ah, ah! no juegan y como quien dice, se me destiemblan los dientes de verdad de verdad se me destiemblan los dientes ya y por esta razón ¿cierto? de que hay muchos jugadores golpeados otros por situaciones diversas el Guimarães solo llevó 19 jugadores para el partido que hay hoy ante Rayados equipo titular ¿cierto? luego para el partido que hay el martes también en territorio mexicano contra Rayados equipo alternativo en la sede del equipo de Rayados en Monterrey y luego para el Daytona Fest ante Millonarios ¿sí o no? por eso solo citó 19 jugadores y varios se quedaron por fuera y a hoy si empezara el torneo no podrían estar y varios de esos tienen una incógnita para empezar el torneo ¿ya? en todos estos días América desde hoy ya en suelo americano desde el jueves luego Estados Unidos tres partidos amistosos primero enfrentaremos al equipo titular de Rayados luego la reserva luego Millonarios el 2 de julio y por eso a Guima le tocó solo llamar esos 19 jugadores varios se quedan por fuera de esta gira y además de eso además de eso muchachos hay una situación complicada que no sabemos si van a empezar el torneo varios futbolistas que siguen lesionados se están recuperando otros que recién se están poniendo a punto hay decisiones técnicas jugadores que él no ve todavía para jugar ¿ya? todo esto apenas al comenzar la pretemporada otros con problemas de visado para entrar a México y otros para ingresar a Estados Unidos y yo les voy a contar caso por caso en este video para que ustedes queden al día tengan la información en algunos casos queden tranquilos en otros queden como yo si 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 no 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 yo se los dije estoy preocupado como dice Yayita ¿cierto? y se les destiembla los dientes también y en otros me van a decir ah 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 porque no van a creer de verdad todavía no dicen en serio bueno empecemos muchachos hoy ese partidazo ante Monterrey todos estaremos pendientes viendo a ver cómo le va la América ahí vemos a nuestro Adriancho un partido que sirve de despedida para Nicolás Sánchez un jugador emblemático de rayados y bueno estos serán los jugadores que son baja ahora para esta gira para esta gira y algunos que lo pueden seguir siendo para más adelante para el torneo sí señores ahí se las tiro primero me preguntan y hago falque apenas esta semana comenzó trabajo de campo y se dice que podría estar listo para el arranque de la liga de play ojalá ojalá sea así y hago falque muestro otra cosa porque de verdad hasta ahora nada de eso que dijo Romero de el mejor jugador que ha llegado en los últimos 30 años a la liga colombiana de eso nada bueno graterol ustedes saben hay restricciones para jugadores venezolanos a México se les pide visa no la tiene y muchos me decían y porque no a Estados Unidos y yo me preguntaba lo mismo pues ayer en el programa ya hablemos de la mechita ahí está el video lo pueden ver yo les traía una información importante de Nelson Calceto Vargas dama del crédito de zona libre de humo que dice que graterol se va a ir de la América y la renovación nada está claro que se va a ir muchachos y también lo están cuidando ya tiene ofertas ya afortunadamente el mismo Tulio Gómez ha dicho que con graterol y con su representante hay una excelente relación y que graterol no se va a ir si se va dejando a la América sin nosotros vemos ahí a Jorge inseguridad segura decisión técnica obviamente Tulio Gómez esta semana ya dijo le estamos buscando equipo Guimarães no cuenta con él pero para nadita 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 nada así como en Nacional yo no entiendo por qué le renovaron entonces porque le renovaron con el Watford no entiendo para qué ni por qué esas son las cosas que no lo entienden en América muchachos de verdad sigamos estos tres jugadores que ya este semestre no Gustavo Carvajal nuevamente será operado de su rodilla de ese ligamento que usaba anterior meniscos no lo veremos este semestre cierto Luis Paz Lucho Paz que ha sido capitán con América con más de 100 partidos mi campeón tampoco va a estar este semestre por tema de lesión perdón Nietzschecito Sánchez mi hijo esta semana se confirmó lo peor cuatro meses por fuera recayó en la lesión el doctor Carlos Muñoz tanto con Carvajal como Nietzsche dijo no toca volverlo a operar porque no se recuperaron bien recién llegado el médico le tocó esa papa caliente de la herencia maldita que nos quedó sí o no entonces ya Nietzsche fue operado y todo y ya se sabe cuatro meses América ya lo publicó oficialmente cierto Joyder Micolta problemas de visado para ir a Estados Unidos uno de mis hijos no pudo ir Alejandro el Barbas Quintana quien vemos ahí nadie sabe qué pasó por qué no va nosotros hablábamos ayer yo creo que Quintana no es del gusto del profesor Guimaraes y ustedes me van a decir ¿y por qué? ¿y por qué? y yo les voy a decir entonces muchachos porque Guimaraes a Daniel Mosquera lo iban a sacar dijo me lo dejan es nueve Gianfranco Peña también no sabía si se quedaba si se iba y Guimaraes dijo me lo dejan dos jugadores que juegan en la misma posición de Quintana ¿sí o no? eso dice mucho bueno bueno y que no vaya Quintana a esta gira dice aún más ¿cierto? Arrieta está en el teapa final de recuperación que esperemos que se recupere bien que no vaya a recaer toda la cuestión bueno y los juveniles Gamboa Exxon Acevedo Mateo Ortiz Brian Medina hijos míos no se sabe cuáles son las razones de que no hayan ido a esta gira internacional porque no tienen temas médicos que se sepan yo los quiero leer de todas esas bajas ¿cuáles le preocupan más? ¿qué pasará con Alejandro Quintana muchachos? ¿ustedes qué creen? ¿será que a Guima no le gusta? bueno a todos los leo muchachos sus comentarios respetuosos si les ha gustado el video regálenme un like sin un dislike compártanlo en sus redes sociales sigan las nuestras el grupo y la página de Facebook de La Mechita Pasión de un Pueblo Twitter arroba la mechita11 y arroba Jairo Lartes recuerden muchachos todo lo que quieran de la América en la tienda Pasión Americana llamar a Sandrita 311-823-3376 llamen ya calidad servicio respaldo buenos precios se antojarán de muchas cosas le piden catálogo camisetas gorras calzado maletines buzos muñecos álbumes lo que quieran esperamos hoy un excelente debut de la temporada de la América y que se aclaren varias de esas cosas de esas bajas porque preocupan se me destiempren los dientes muchachos un abrazo cuídense y hasta pronto